Saludo a nuestro internacionalista Mauricio Meshulama, quien invité para hablar de lo que está pasando en la Argentina. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero el contexto. Es un desastre la economía argentina. Sí. ¿No? O sea. Y no, y es que ese contexto ayuda a entender. No, no, bueno, eso es lo que explica, yo creo. En el vacío. Sí, sí, sí. El tema del desastre económico, la desaprobación que tiene en este momento el gobierno Alberto Fernández. Sí. Lo cual, digo, naturalmente lleva a la sociedad argentina a votar por alguna oposición, por algún tipo de oposición. No significa que el partido oficialista no tenga votos, claro que los tiene. Sí. Tiene un sector, o sea, podrías dividirlo en tres, pero sí definitivamente hay un contexto, hay un hartazgo, y si tú lees prensa argentina, a mí me parece muy interesante, lo que dicen es que este es un tema crónico, es decir, ¿cuántos años llevamos hablando acerca de la inflación en Argentina y de pronto se recompone y otra vez la inflación y otra vez? Yo creo que la mejor la la mejor este explicación que yo este he escuchado de lo que le pasa a Argentina, que Argentina es como los argentinos, son bipolares, ¿no? Sí. Se van de un día en la gloria, ¿no? Y ya los días siguientes están en el infierno, ¿no? O sea, y yo yo quiero aterrizar aquí un tema que hemos discutido para muchos otros países. ¿Cuál es nuestra experiencia con la economía? O sea, a ti te hablan de las políticas, etcétera. Tu cartera, tu bolsillo, tu costo de vida del día a día, cuando vas al mercado, cuando vas al supermercado, cuando vas, cuando te sube el recibo de esto, el recibo del otro, esa es tu experiencia con la economía. Y en Argentina la inflación está en 115%, pero puede incluso subir en agosto. ¿Y quién está de candidato del partido oficial? Pues el ministro de Economía. Entonces también, digo, es un factor que naturalmente va a incidir de manera negativa. Y ahí lo que vemos en los resultados, uno, yo destacaría, ahorita vamos a hablar de Javier Milei, desde luego, pero uno, el peronismo, en esta forma del kirchernismo, ¿no? Desde que empezó Néstor Kirchner, luego su esposa Cristina Kirchner, se va al tercer lugar y tienen el peor resultado en los últimos 35 años. Exacto. O sea, hay un castigo. Definitivamente hay un castigo. Hay un castigo, ¿no? Hay un castigo, hay un hartazgo de la sociedad. Y aquí yo creo que lo interesante es ver hacia dónde se dirige ese castigo. Si una tercera parte, quizás un poco abajo de la tercera parte, se va a Juntos por el Cambio, que es el partido que era de Macri, con la ministra de Seguridad del gobierno de Macri, correcto. Patricia Bullrich, ¿no? Patricia Bullrich, tienes un porcentaje que es un tercio y que sin duda va a ser una contendiente importante. Y ahí tienes el dato. Pero tienes este otro factor, que es un fenómeno de verdad, es un fenómeno global. Sí. Cómo una parte importante, una tercera parte del hartazgo, se va hacia un candidato completamente disruptivo. Algo que las encuestas no tienen capacidad de leer. No, no se volvieron equivocando. Se volvieron equivocando. Pero además, lejos, o sea, si tú leías una encuesta, el 31 de julio, Leo, que le daba 13.8% a mi ley. ¿De dónde me brincas del 13.8% al 30? El promedio de encuestas no era 13.8%, el promedio daban 19, 20% y decían... Muchos lo ponían en tercer lugar a Javier Milei, ¿no? Por cierto, Javier Milei es este candidato outsider, antisistémico, demagogo, bueno, no sé si demagogo, pero en fin, entremos a esto. ¿Quién es Javier Milei? ¿Es qué personaje? Tengo que decirte que tengo un buen amigo que desde hace un par de años me decía, oye, échale un ojo a Milei, ese cuate va en serio, no sé qué. Tiene capacidad, lo que pasa con muchos personajes similares en el mundo, tiene una capacidad de conectar con emociones dentro de cierto sector del electorado argentino de una forma altamente eficaz. Porque a mucha gente le hace sentido, ¿me entiendes? Lo que dice, a mucha gente le hace sentido. Déjame por favor... Que se vaya a la casa. Que se vaya a la casa. Ese es su eslogan, que se vaya a la casa. ¿Me permites compartirte estas cifras que traigo? Venga, venga. Las traigo del barómetro de confianza Edelman. Sí. 20% de argentinos, publicado en abril de este año, 20% de argentinos confía en su gobierno. Nada más. 20%. No es nada, sí. Un altísimo pesimismo, desconfianza en instituciones, desconfianza en medios de comunicación, algo que no es novedad. Una altísima desconfianza en medios de comunicación, solo 38% confía en medios de comunicación. Entonces, cuando tú tienes una sociedad que está viviendo hiperinflación, que está viviendo problemas económicos también, crecimiento de desigualdad, crecimiento de pobreza, en manos de un gobierno que percibe altamente ineficaz y llega alguien y le dice que se vayan todos a volar. Los de buenas y los de malas maneras. Es decir, los de mala manera son los peronistas y los de buena manera son los otros de la oposición. Porque ya tuvieron su oportunidad y porque todos han demostrado que son incapaces, son ineficaces. Aquí lo que hay que hacer, y ahí entra su ideología muy libertaria, hay que hacer chiquito al gobierno. Tenemos que ministerio de esto para afuera. ¿Qué tal ese video? No, no, no. Agarra mi ley con un organigrama y va arrancando todos los ministerios. El ministerio de educación para afuera. El ministerio de la mujer o de género para afuera. Por supuesto que el ministerio de gasto social para afuera, porque él considera honestamente, él es un economista que además ha sido profesor de economía y que ha escrito mucho sobre esto. Sí, no, no es nada tonto el señor. No, 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 de tonto no tiene nada. Y considera honestamente que un gobierno grande, que un gobierno deficitario que gasta en gasto social es altamente ineficiente y termina siendo perjudicial a la larga. Y esto le hace sentido a un sector de la población. Pero va más allá y, por ejemplo, él propone la dolarización de la economía y la desaparición del Banco Central. Me estaba diciendo alguien que conoce política de Argentina que eso ya lo está minimizando, porque sí, sí, sí. O sea, imagínate lo que significa eso. Yo veo en este último par de días que empieza incluso a moderar su discurso. Es importante, primero como estrategia electoral. Claro, claro, claro. Porque si llegas primero en la primera vuelta y luego llegas a la segunda vuelta... Que todavía faltan esas dos elecciones. Que todavía faltan todo ese trecho. Estamos hablando de octubre y noviembre. Sí. Si llegas a ese trecho, definitivamente vas a tener que ganar a candidatos, perdón, a electores moderados. Sí. Definitivamente. Entonces ya está moderando su discurso en ese sentido, pero su propuesta disruptiva va en este sentido. A ver, ustedes no saben manejar la economía. Son una bola de ineficientes, parásitos, así les dicen, criminales, parásitos. Y entonces lo que tenemos que hacer es deshacer las instituciones, dolarizar la economía, eliminar el gasto público y permitir que la sociedad y el libre mercado fluyan y corrijan todo lo que está haciendo mal este gobierno. Ya se nos acabó el tiempo, pero... Y estos gobiernos, no nada más esto. Un dato, porque el personaje es fascinante, el personaje realmente es pintoresco, es esta cosa, ¿no? Tiene cuatro perros, no tiene, no está casado, no tiene hijos, solamente tiene cuatro perros. Los cuatro perros, cada uno tiene un nombre de un famoso economista de la Universidad de Chicago. Sí, sí. Uno se llama Milton, otro Lucas y los otros dos no sé. O sea, sí es como esta cosa neoliberal, pero en serio, ortodoxa. Y yo te diría más allá, porque muchos dicen es neofascista, es de ultraderecha. No, dicen es de extrema derecha. Es libertario. Exacto. Él dice, por ejemplo, en temas de género, libertad, oye, matrimonio... Pero el aborto sí está en contra del aborto. No, pero aborto sí, porque eso va en contra de la vida. Sí. Entonces, la función del Estado es proteger la vida, función del Estado es seguridad. Pero su libertad, los libertarios generalmente están a favor del derecho de las mujeres. Porque también quiere agarrar a los conservadores. Claro, claro. Eso. Fascinante, fascinante, ¿no? Es difícil encasillarlo, esa es la realidad. Exactamente, no es fácil ponerle una etiqueta. Exacto. Gracias, querido Mauricio. Así es. Escucharemos mucho. Mi ley, Javier, mi ley, qué personaje. Gracias, Mauricio. Gracias a usted. Muy buenas noches. Gracias, Mauricio. 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 Gracias, Mauricio.